Los Caballeros del Zodiac Duelo Galáctico, Campeonato Yamir, etc, etc, obviamente podemos ordenarlos de acuerdo a cada modo, pero hace que se pierdan un poco los datos aquí, acaban de perderse justamente los datos por haberlos ordenado en este sentido, van a haber personajes que en nuestra zona no van a estar disponibles, pero voy a poder diferenciar bien cuáles son los personajes con los que hay más probabilidad de encontrarnos al comenzar el juego, son más de 30, así que no perdamos tiempo, allá vamos. Tenemos a Kiki con el primer puesto, nada más y nada menos. ¿Por qué Kiki? ¿Qué es un personaje de rareza B? Bueno, porque es el principal personaje de apoyo que tenemos, porque nos da dos energías al comenzar el turno y puede darnos incluso una más, una adicional, así que podemos comenzar el primer turno con 5 de energía si no me equivoco. Después tenemos un personaje que hay que esperar a que aparezca, que es Arayashiki Yaka, es decir, Yaka de su octavo sentido. Este no lo tenemos, pero es una muy buena razón, tal vez la mejor por la cual guardar diamantes, ¿sí? Tiene un ataque que afecta a todos los enemigos, al parecer, porque no lo llegué a aprovechar en el servidor en inglés, que un contraataque quita a un compañero por turno cualquier perjuicio que tenga y eso, bueno, es muy bueno. Después otro que tiene muy buenos ataques que afectan a todos los enemigos es Doko de Libra y bueno, acá tenemos otro de los primeros personajes que conseguimos en el juego, Jun de Camaleón. Es muy buena para la arena y bueno, en la historia supongo que también te servirá bastante porque reparte el daño que recibimos y eso sobre todo es bueno cuando nos enfrentamos a un enemigo que nos aplica mucho daño a un santo, por ejemplo, y el caso más obvio será por un buen tiempo a Lloros de Sagitario. Tenemos a Sextans Luna, bueno, Jun era un personaje de rareza A, Sextans Luna de rareza B y es otro personaje con el que nos vamos a encontrar enseguida que comencemos el juego. ¿Qué hace? Bueno, permite usar dos comandos en un mismo turno a cualquier santo y hace muy, pero muy buena pareja con el escorpión Milo porque el escorpión Milo no consume energía en sus ataques y aunque a veces saca mucho y a veces no tanto, va a ser de agradecerse y muchísimo. Después tenemos a Poseidón que no lo tuve, es de rareza doble S, es un dios bueno y está promocionado en su evento como el dios más poderoso. ¿Cómo la ves? ¿Más poderoso que Hades? ¿Que Atena? Muy difícil de conseguir, obviamente, la rareza más grande que hay que llega a conocer al menos. Y bueno, seguimos con Marin o ahora volvemos con un personaje de rareza A y que nos cura a todos los personajes e incluso se puede curar un poco más a ellas cuando despertamos su séptimo sentido. Dice la descripción, cura, ¿qué más? ¿Qué más quieres, verdad? Junto con ella hay solamente un, a ver, un personaje creo que es Ana, que es Jamian, puede ser el cuervo, no sé si era Jamian. Después tenemos algo que iba a conseguirse en el servidor de inglés, algo a lo que yo estaba a punto de acceder, pero en cuanto apareció esta versión en español obviamente me incliné por esta, que eran los caballeros de Atena, los cinco principales con armaduras divinas. Tenemos a Daidalos. Daidalos, este personaje es de rareza A, pero no lo vas a ver pronto en el juego, creo. Bueno, si lo llegas a conseguir, transfiere el ataque de un enemigo a un compañero y eso es muy bueno, muy bueno. Aries, Gion de Aries, lo vas a querer para la arena. Vas a preferir este, supongo, al otro Aries. Buen daño, tiene escudos, que después puedes usar el daño absorbido por esos escudos en contra del enemigo. Y puede volver inmune a un aliado. Ok, el dragón marino lo vamos a ver más adelante. Tiene la mejor habilidad para bloquear a un enemigo, anularlo prácticamente por completo. Y bueno, entramos dentro del top 3 de lo que es el comienzo del juego según los creadores del juego. Según los creadores del juego, los tres más deseados son Saga de Géminis, el escorpión Milo y Afrodita de Pisces. ¿Por qué Afrodita de Pisces? Bueno, es de rareza S, lo vas a conseguir más adelante. Los caballeros dorados generalmente es con los eventos que lo vas a conseguir. Así que yo diría de no apurarse para nada en gastar los diamantes. Que hace, bueno, avanzando los turnos en un combate vamos consiguiendo más energía. Y bueno, si a lo último, no sé, en la arena, realmente tienes a Afrodita de Pisces. Bueno, resulta que cada energía que sobre se sola más que lanzas. Y eso será muchísimo y te puede incluso llegar a salvar el combate. Aunque tú creas que lo vas a perder. Ok, mucha atención a Afrodita de Pisces. Algo similar pasa con Jabu, el unicornio. Porque su ataque que afecta a todos los enemigos se encadena con otro más si llegas a eliminar a un enemigo. Y eso también puede definir un combate al final. Un combate que vas perdiendo. Es Saori, Saori Kido. Rareza S, es una diosa. Pero principalmente se defiende ante la muerte a ella y a sus compañeros. Bueno, ya hablé de Ayoros, de Sagitario. ¿Qué más? Es el mejor personaje teniendo en cuenta el daño sobre segundos. Damage per second. No vas a tener un ataque más poderoso. Simple y llanamente. Para la arena también es recomendable el Gran Patriarca. Si logras cargar su ataque a otra dimensión, tiene un 50% de probabilidad de que no puedan actuar en los turnos en los que esté la dimensión desconocida. El ataque a otra dimensión puede hacer incluso que el enemigo ataque a sus aliados si despiertas su séptimo sentido. Bueno, el ataque más poderoso de que abarca a todos los enemigos es de... Al parecer tiene penetración. Así que es casi que inesquivable. Explosión de galaxia. Después tenemos otro bueno Damage per second. Daño por segundo que es Capricornio... Ay, ¿cómo era? Chaka... No, Chaka no. Bueno, ya me saldrá. Máscara de muerte de cáncer. Tiene el ejército más grande que se puede conseguir en el juego de imágenes de aliados. Y se aprovecha incluso de los enemigos. Mientras más duras, mejor daño causas con cáncer. Bueno, ni hablar que los caballeros dorados todos tienen una realeza de S. Tienes a Seiya en tu equipo inicial. ¿Lo mejoras o no lo mejoras? Yo diría no. Espérate a que salga con armadura divina. Mu de Aries. Bueno, ya lo mencioné. La alternativa A, Gion de Aries en la arena. El Scorpion Milo, el segundo mejor en cuanto a daño por segundo cuando acumulas más agujas escarlata. Fénix, Fénix con su armadura dorada. Es un buen atacante en cuanto a todos los enemigos. Pero si no despiertas su séptimo sentido, probablemente te termine muriendo en el combate. Antes de llegar al final. Acuario. Bueno, qué decir de Camus de Acuario. Es uno de los principales personajes que pueden congelar a los enemigos. Seguido después de Yoga de Cisne, obviamente. Y bueno, se defiende bastante bien en cuanto al daño que toma. La verdad. Además de tener una probabilidad de congelar, quita un daño bastante decente. No tienes a Ayoros. No tienes a Afrodita de Pisces. O al Scorpion Milo. Bueno, manejate con Eo de Scylla. Eso sí, después de su segundo turno es cuando empezarás a disfrutarlo en serio. Tenemos a Ayoria de Leo. Que es muy bueno atacando a todos los enemigos. E incluso parece que si los enemigos están controlados, puedes atacar hasta seis veces. O más. O más. En un solo golpe. Estamos hablando de golpes básicos. Bueno, Shaka de Virgos. Con su séptimo sentido. Igual es de agradecerse porque su ataque del Tesoro del Cielo silencia. No es seguro, pero tiene una alta probabilidad de silenciar. Y saca bastante a todos los enemigos. Después tenemos a Misty de Lagarto. Que refleja el daño. Principalmente si despierta a su séptimo sentido. Le puedes aplicar este escudo de viento a todos tus compañeros. Eso sí, uno por turno. Yunda Andrómeda es uno de los primeros buenos controladores que tendrás al principio del juego. No diría que lo mejores. Espera conseguirlo sin su armadura. Al igual que alguien que no hemos visto hasta ahora que es Shiryu. Shiryu tampoco te molestes en gastar experiencia en subirlo de nivel. Que vayan subiendo solitos con los combates si los utilizas. Pero te puede resultar útil sobre todo Andrómeda. Por el tema de que puede mantener controlado a alguien con su cadena de Andrómeda. Durante lo que le dure. Puede durar un turno, como no. Y mientras lo tienes sujeto, puedes seguir atacando. Y bueno, Yoga hace muy buena pareja, ya dije, con Camus. Porque aplica estatus de hielo. Y mientras más estatus de hielo, más probabilidad de congelar a los enemigos tienes. Puede congelarlos por sí solo. Cosa que puede hacer Isaac Kraken, pero no tanto. Eso sí, Isaac Kraken de rareza puede atacar con su ataque básico hasta 5 veces. Porque puede invocar 4 tentáculos del Kraken. Y es de los 3 de hielo, el que tiene menos probabilidad de congelar. Pero sí que a la larga, sin consumir nada de energía, puedes sacar bastante daño. El Lobo Ichi, muy útil al principio. Sí, muy útil. Puede subirlo. Estaría dentro de una probabilidad media de necesidad de aumentarlo. Porque te va a servir, sí, pero durante un tiempo. Después los personajes que se ven beneficiados por el aumento de daño que les brinda. Más adelante del juego no lo van a necesitar tanto. Lo puedes usar cuando se trata de algún modo en el que tienes que aumentar el daño que inflige al enemigo porque no lo puedes matar o porque es solo uno. Entonces, si no lo puedes matar, bueno, mientras más daño le hagas mejor porque más recompensas te van a dar. Y si, bueno, es solo un enemigo, mientras más rápido lo mates, mejor. Bueno, Tauro. El de Varane de Tauro es bueno. Pero dentro de los Caballeros Dorados ya sabemos cómo es, ¿verdad? Y bueno, después tenemos a Andrómeda sin armadura. Que nuevamente esperen por él, que es preferible su ataque de nebulosa. Es muy bueno y le puede sacar bastante provecho. La Sacerdotisa Oscura es de rareza B y es uno de los que más recomiendo. Será porque la descubrí hace poco. Pero tiene una habilidad que permite anular las habilidades del enemigo durante un turno solamente. Pero eso te puede salvar mucho. Y en lo personal me ha resultado bastante útil en los caminos de Atena. Cuando hay un personaje que te molesta demasiado, bueno, solamente va a poder usar su ataque básico. Si lo atacas con este personaje. Bueno, puede envenenar y acelerar un aliado. Bueno, en el caso de Seiya, flecha dorada Seiya o Seiya con la armadura de Sagitario como yo lo conozco. Es bueno, causando daño a un enemigo. Es decente. Pero lo vas a conseguir. Lo vas a conseguir porque se compran con una moneda en la tienda sus piezas de invocación. Lo vas a poder invocar sin tener que gastar diamantes. Así que no te apures. Y bueno, más o menos eso sería. Oh, ¿qué hace Habu acá abajo? Al principio del juego yo he subido a Habu y a Marin. Son a ellos dos a los que los tengo con más nivel. Bueno, y acá lo dice en inglés. Pero me parece que bastante claro. El mejor que ataca a todos los enemigos cuando empieza ese juego. Nos detuvimos en los más importantes a mi entender. Y bueno, esta lista estará accesible en la descripción del video. Espero que te sea muy útil. Y recuerda visitarla bastante seguido porque se actualiza. Y no se puede descargar. Sí, no es mía. Disculpen, no es mía. Bueno, si fuera mía no estaría en inglés desde un principio. Pero me parece que es la mejor lista tier que he visto por ahora. Y bueno, a sacarle provecho. Nos vemos en el siguiente video. Chao, si tú. Chao, si fuera mía no estaría en inglés desde un principio. Chao, si fuera mía no estaría en inglés desde un principio. Chao, si fuera mía no estaría en inglés desde un principio. Chao, si fuera mía no estaría en inglés desde un principio. Chao, si fuera mía no estaría en inglés desde un principio. Chao, si fuera mía no estaría en inglés desde un principio. Chao, si fuera mía no estaría en inglés desde un principio. Gracias por ver el video.